bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smartphone en este vídeo os vamos a explicar cómo automatizar las luces de casa utilizando tecnología z-wave para ello vamos a utilizar el dimmer de cubino para carril din este que os muestro aquí vamos a por ello si miráis entre los productos que nos podemos encontrar en el ecosistema z-wave veréis que disponemos de bastantes opciones existen relés y dimmers de diferentes marcas y con diferentes formatos y casi la gran mayoría incorporan la opción de medida de consumo y de potencia en principio la decisión entre utilizar un relé o un dimmer va a depender si nuestras luces son regulables o no pero nosotros somos de la opinión que aunque no tengáis luces regulables es mejor pensando sobre todo en el futuro que instalemos dimmers ya que el precio es el mismo y los podemos configurar para que funcionen como relés así si en el futuro instalamos leds dimeables podremos utilizar la función de regulación sin tener que cambiar el relé por un dimmer la única pega que le vemos al dimmer es que tengáis que gobernar una carga superior a 200 vatios que es aproximadamente la potencia máxima con la que trabajan los dimmers z-wave y en concreto el dimmer que vamos a utilizar en cambio los relés pueden trabajar con cargas resistivo puras de hasta 2300 vatios pero no es nada común en una casa que tengamos cargas de alumbrado con potencias superiores a 200 vatios además la tendencia con las nuevas tecnologías como los leds es que la potencia de alumbrado instalada sea cada vez menor en cuanto a la colocación del dimmer hay que tener varias cosas en cuenta la primera es que los dimmers o relés deben estar alimentados por lo que hay que llevarles fase y neutro para alimentar la electrónica esto en muchos casos suele ser una pega ya que muchos fabricantes recomiendan colocar el dimmer relé en la caja universal tras el mecanismo del interruptor o conmutador que ataca la carga y en este punto no solemos tener neutro además el espacio que queda en las cajas universales tras el mecanismo suele ser muy reducido y es complicado meter el dimmer o relé ahí un buen lugar para colocar estos dimmer y que resuelve el problema del neutro son las cajas de derivación estas cajas suelen ser un poquito más grandes que las universales por lo que con un poco de suerte podemos colocar los dimmers aquí existen dos formatos de dimmer uno es este que son los que están pensados para colocarlos en las cajas universales y el otro es este que está pensado para carril dim en este caso nosotros vamos a utilizar el segundo modelo y para ello vamos a colocar cajas nuevas de superficie el entorno donde estamos realizando la instalación es muy favorable ya que tenemos un techo técnico registrable que nos permite pasar el cable con facilidad y podemos ocultar las cajas aquí en vuestro caso dependiendo cómo esté la instalación a lo mejor os tocará realizar obras estos dispositivos están pensados para que podamos aprovechar los interruptores o conmutadores que tenemos instalados en nuestra casa suelen incorporar uno o varios input para ello tal como podéis ver en el esquema que os muestro el cable que retorna desde el interruptor o conmutador lo conectaremos al input del dimmer y el cable que va a la lámpara lo conectaremos al terminal denominado output o carga otro aspecto que debemos tener en cuenta sobre todo si estamos realizando una nueva instalación es la posibilidad de utilización de pulsadores en lugar de interruptores con esto ya tendremos conectado el dimmer y ahora tendremos que incluirlo en la red para ello seguiremos el proceso descrito por el fabricante en el manual del dimmer según el manual el dimmer se puede incluir de tres formas diferentes una de ellas es la auto inclusión que funciona durante cinco segundos después de alimentarlo otra es pulsando el botón s durante más de dos segundos y la tercera es pulsando tres veces durante tres segundos el pulsador físico que tenemos conectado en la entrada y uno nosotros vamos a utilizar la opción 2 ya que el módulo ya está conectado y alimentado lo primero que haremos es coger el controlador en la mano y ponerlo en modo inclusión para ello pulsamos una vez sobre el botón del controlador y vemos que empieza a parpadear indicándonos que se encuentra en modo inclusión ahora pulsaremos el botón ese durante dos segundos y vemos que el controlador nos indica que ha reconocido el dimmer modificando su parpadeo para confirmar que se ha incluido correctamente nos conectaremos por ssh la raspberry pi y arrancaremos openhab escribiendo sudo systemctl restart openhab comprobamos que ha arrancado correctamente abrimos nuestro navegador favorito para conectarnos a hamming escribimos y perras berri pi 2.8080 barra hamming y aquí nos desplazamos a configuration bindings zeta wave devices y vemos si aparece un nuevo nodo aquí está lo abrimos y nos desplazamos hasta status y comprobamos que hemos recibido el mensaje a live ton que indica que el nodo ha terminado su inicialización si no es así tendremos que esperar o forzar la inicialización pulsando sobre el botón del nodo hasta que aparezca el mensaje con esto terminamos el vídeo dedicado a las recomendaciones a seguir cuando queramos automatizar las luces de nuestra casa ahora sólo nos faltará crear el ítem en openhab e incluirlo en el sitemap pero esto lo veremos en otro vídeo para cualquier pregunta o consulta ya sabéis dónde podéis localizarnos un saludo y hasta pronto y